Hoy, todos los amigos, seguimos. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Cárgalo! ¡Me voy lejos de ti, mi amor! ¡Qué sabor es la fase calante! ¡Eso! ¡Buena, Coti! ¡Ahora! ¡Voy conmigo para ti, Jimmy! ¿Cómo es la fase calante? ¡Op! ¡Me voy lejos de tu lado! ¡Lo nuestro ya se ha terminado! ¡Tus padres fueron los testigos! ¡Que tú te casas conmigo! ¡Gente de La Guadirona! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Tú maleta lo intenta! ¡Tú maleta lo intenta! ¡Sabe de así volveré! ¡Me voy! ¡Añadiré el corazón! ¡A la verdad de inyección! ¡Este pan se fue el amor! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Me voy! ¡Con sabor, Lucia! ¡Me quedo mejor! ¡Coki! ¡Salud, Koki! ¡Hoy es cuando! ¡Hoy es cuando! ¡Buena, Kiara, Fiorela! ¡El club de las chicas, las lovas! ¡Y su colágeno! 100% colácteros ¡Vamos! Me voy De tu lado Lo nuestro Ya se ha terminado Regales Pueblo los testigos Que tú Te casas conmigo Me voy Tu manita en el intentar Tu manita en el intentar Sabes que así volveré Me voy A saber la decepción A saber la decepción De tu próximo El amor ¡Eso! ¡Vamos chicos! ¡Bailemos! ¡Tomemos! ¡Gozemos! ¡Buenas! ¡Sugar Ride! ¡Con sabor, con sabor ya! ¡Chino Escalante! ¡Con sabor! ¡Oye que bonito!